En esta presentación, registraremos una transacción relacionada con los activos restringidos que se liberan de una restricción dentro de Kickbox Pro, escritorio Kickbox. Aquí estamos en nuestro archivo Kickbox, actualmente tenemos las ventanas abiertas abiertas, puede abrir las ventanas abiertas yendo a ver el menú desplegable y seleccionando la lista de ventanas abiertas. Echemos un vistazo a Excel para ver cuál será nuestro objetivo. Ahora estamos en 5 que sufrió pergamino down a los artículos en 5. Recordarás la última vez que registramos gastos. 031. Lo que vamos a decir ahora es que algunos de esos gastos nos calificaron para liberar algunos de los activos que estaban restringidos de la restricción. Así que tenemos que hacer esa transacción para release los activos de la restricción para mostrar que ahora este es uno de los tipos más confusos de transacciones porque cuando lo ves en un tipo bidimensional de saldo de prueba de GL, puede ser un poco confuso en términos de lo que está sucediendo. ¿Cómo vamos a registrar esta versión de la restricción? Y luego los que tienen rictión de descanso van a bajar. 1.23. Podemos pensar en ellos como una especie de cuentas de cuenta de resultados. Por lo tanto, va a subir en la dirección del crédito. Este tiene que estar bajando el que tiene restricciones. Podemos pensar en ello como una cuenta de cuenta de resultados. Y por lo tanto tiene un saldo de crédito para que baje. Tendríamos que hacer lo contrario o la identificación de débito. Por lo tanto, vamos a acreditar el que con la restricción de la restricción de la que tiene restricción. Así que si lo grabamos, entonces va a parecer que tenemos que vamos a conseguir el 7.800, o la cantidad que fue calificada. Vamos a decir que los activos netos con restricciones van a ser el débito. Voy a decir que este va a ser el débito arriba 7.800. Y el que no tiene restricciones va a ser el crédito. Así que voy a volver a la cima, y ahí está el crédito. 2.53. Ahora bien, si nos fijamos en esto y solo puedo una especie de dos dimensiones o solo un tipo de configuración de tres columnas es obviamente neto. No tiene ningún efecto sobre los ingresos netos de resultados finales. ¿Cuál es el propósito de hacerlo? Porque cuando asignemos las clases entre el restricted y el sin restricciones, como básicamente vemos en la declaración de actividades, entonces se romperá y veremos que los que tienen restricción, entonces vamos a ir aquí. Esto es ahora un formato más y menos. El que no tenga restricciones subirá. Así que vamos a ver cómo se vería esto en Kickbox. 3.32. Una es que realmente no queremos usar este formato en términos de la entrada de journal, porque si hago eso en Kickbox, no puedo usar la función de trabajo tan fácilmente. Y por lo tanto tenemos que escribir básicamente un cheque cero que es un poco divertido de una transacción. Así que echemos un vistazo. Volveremos a Kickbox, y no vamos a hacer las entradas del diario. Veamos por qué me olvidé de la empresa y hago entradas de diario. Podríamos hacer los débitos y créditos, pero quiero asignar no solo las clases aquí, sino también los trabajos porque quiero realizar un seguimiento de qué restricción hay. Realmente no puede hacer eso en las entradas del diario. Por lo tanto, necesitamos usar algún tipo de forma para, en esencia, en una entrada de diario. No hay ninguna forma que esté configurada específicamente para esto o para este proceso. 4.18. Por lo tanto, tenemos que elegir uno el Search 1, que va a funcionar. Vamos a escribir un cheque. Así que escribiremos un cheque para hacer este proceso. Y si se abre aquí, voy a ir a esta cuenta o este pequeño espacio para abrir el cheque y hacer doble clic en él. Y eso te llevará a un cheque. Ahora prefiero no rito esto a la cuenta de cheques, realmente no importaría porque es un cheque cero. Pero prefiero agregar una nueva cuenta, solo llámala una cuenta de compensación. Así que eso me dirá que siempre va a ser cero. Estoy usando esa cuenta para ingresar estas transacciones que deberían ser basadas en cero. Así que voy a decir que quiero una nueva cuenta. Voy a configurarlo como un tipo de cuenta bancaria. Solo vamos a llamarlo una cuenta de compensación. 4.56. La cuenta de compensación, voy a decir pestaña dirá guardar close. Ahí está. Así que ahora vamos a esta cuenta separada. Va a ser un cheque cero. No voy a escribir a nadie. Solo estoy usando esto como un tipo de entrada de diario de transacción. Luego vamos a ir a las cuentas de gastos abajo. Voy a llamarme estas cuentas de gastos, activos netos liberados. Y luego voy a llamar a este restringido. Así que la liberación de activos netos restringida, voy a configurar esto, voy a decir pestaña, configurarlo, va a querer configurarlo como un gasto. 5.30. Pero no lo quiero como un gasto. Lo quiero como ingresos u otros ingresos, puedes discutir en qué forma quieres ponerlo. Si miramos nuestra hoja de Excel, observará que aquí en Excel cuando generemos nuestro informe, que va a ser la declaración de actividades, es en la parte superior en básicamente el área de ingresos, pero es posible que desee ponerlo en otro revenant. Podría ser bueno tener un subtotal. Así que permítanme mostrarles cómo se vería. Si vuelvo a kickbox. Voy a sus ingresos. Pero prefiero tenerlo en otro tipo de ingresos en la parte inferior del informe para verlo. Así que voy a grabarlo como otros ingresos aquí para ver cómo se verá. 6.9. Vamos a decir que continúe. Así que continuaremos en que vamos a subir esta cuenta. Vamos a hacer esto un poco más grande para que podamos ver el elemento restringido. Así que vamos a decir que esto está restringido. Y vamos a decir que la cantidad iba a ser 4, por supuesto, eso es 7.800. Así que 7.800, restringido. Ahora, ¿cómo se sabe que va a ser uno que va a ser negativo y positivo? Notar que esta cantidad en el cheque va a ser 0. Así que si usted piensa en esto en términos de débitos y créditos, ¿cómo podemos utilizar esto para hacer una entrada de diario? Los cheques tienen un 0 transaction en él. Si se trata de un cheque, sería disminuir la cuenta de efectivo, que sería un crédito. 6.48. Por lo tanto, cualquier número positivo aquí va a ser un débito 7.800. Eso va a ser un débito por aquí, que sería una especie de aumento y gasto. Pero vamos a una cuenta de estado de resultados, que estaría disminuyendo la cuenta de la cuenta de resultados. Eso es lo que queremos hacer. Al elemento restringido que vamos a disminuir tienen como una cuenta de ingresos negativos una cuenta contra ingresos para el restringido y luego el sin restricciones va a subir. Por lo tanto, los activos netos liberados y luego vamos a decir en pestaña restringida, configurar eso, va a ser otro tipo de ingresos de cuenta a otros ingresos y bien, y ahorrar y cerrar, que va a ser negativo 7.800, que en realidad va a estar aumentando la cuenta de la cuenta de resultados. 7.37. Así que tienes que mover esto para ver cuál será el débito y el crédito porque estamos básicamente usando un cheque para hacerlo. Entonces vamos a hablar de lo que las clases van a seguir una vez que tengamos que ir en el camino correcto. Y podrías hacer esto un par de veces diferentes porque puedes si lo arruinas y vas por el camino equivocado, revisarás los informes y luego volverás y lo arreglarás ahora. Y así vamos a decir que esto va a ser restringido. Las clases entonces van a ser restringidas, va a seguir eso. Y luego el sin restricciones, la clase va a ser sin restricciones. Eso lo pondrá en la cuenta apropiada. Así que una vez más, estoy going para usar las dos cuentas aquí, restringidas, sin restricciones, y las clases, entonces tenemos que considerar lo que va a pasar con el trabajo. Porque recordarás que teníamos el trabajo aquí. 8.21. Y ahora el elemento de trabajo, queremos realizar un seguimiento de la cantidad que se restringe. Así que la cantidad que va a estar disminuyendo, debería ir al trabajo. En otras palabras, este 7.800 está disminuyendo esa cuenta de ingresos. Así que esto tiene que aplicarse al trabajo aplicable, que voy a decir es los útiles escolares. Estos artículos restringidos que tenemos, voy a decir los útiles de la escuela. No voy a asignar el trabajo a este. Porque ha sido liberado de la restricción. Este es el que va a estar disminuyendo el trabajo. Así que vamos a cerrarlo de ahí. Así que esto es más de la transacción de tipo más compleja. Ahora vamos a rebotar a los informes y ver qué pasa. Y de nuevo, es algo que va por el camino equivocado. 9.6. Y no lo estropeamos y fuimos por el camino equivocado. Entonces puedes volver aquí y ajustarlo una vez que veas lo que pasa. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo para ver qué pasa? Una vez que registramos esto, si solo miramos el beneficio y la pérdida, va a ir a una cuenta va a subir y una cuenta va a bajar. Nos fijamos en el beneficio y la pérdida por clase. Sin embargo, vamos a ver la cantidad que va a ser sin restricciones va a subir en los ingresos y la cantidad que va a ser restringida. Entonces vamos a bajar en términos de una cuenta de ingresos. Entonces vamos a ir a los puestos de trabajo y ver qué elemento real lo que debe ser decreciente. Por lo tanto, disminuyendo el elemento restringido en el trabajo. 9.48. Y deberíamos ver esa disminución aquí. Así que ese es nuestro objetivo. Eso es lo que esperamos ver. Así que vamos a decir Sabe and Close. Sí. Y luego vayamos a nuestros informes. Voy a cerrar esto también. Voy a ir a los informes desplegables arriba. Vamos a ir a la contabilidad y los impuestos y echar un vistazo a nuestro saldo de prueba de confianza cambiará las fechas de 1 en adelante a 0 a 1230-120. De enero a diciembre. A continuación, iremos a los informes personalizados. Vamos a ir a las fuentes y números. Vamos a cambiar la fuente. Vamos a cambiarla a 11 y decir, bien, sí, y bien. Luego, si nos desplazamos hacia abajo hasta la parte inferior, tenemos nuestras dos cuentas aquí. 10.28. Tenga en cuenta que hay en la parte inferior porque es un pedido por tipo de cuenta y dijimos otros ingresos en lugar de envenir. Por lo tanto, no está aquí arriba va a ser hacia abajo en la parte inferior entra y sale. Así que solo será que va a ser un tipo neto neutral de transacción a los ingresos netos desde esta perspectiva. Sin embargo, si no ejecutamos una ganancia y pérdida por clase como vamos a comprobar que, informes, empresa y financiero y ejecutar un informe de ganancias y pérdidas por clase, cambiando las fechas arriba de un 10.120 a 1.230-120. Y cambiaré el tamaño de personalizar informes, fuentes y números cambiar la fuente 11. De acuerdo, sí. Y en OK, entonces fíjate que no es un ingreso arriba. 11.17. Pero si nos desplazamos hacia abajo y ponemos en esta otra subcategoría, y eso, ya sabes, podrías ponerlo aquí abajo, o puedes ponerlo arriba en los ingresos que estamos tratando de imitar. En esencia, si vuelvo a este informe, en Excel, algo que se parece a esto, notará que tenemos la declaración de actividades, está arriba, transfiriendo entre estos dos, pero puede que le guste, ya sabes, me gusta verlo. En la parte inferior, tienen la ruptura de los ingresos de la leyual, y luego los elementos que van de restringido a sin restricciones, básicamente abajo aquí. Así que observe lo que está sucediendo en los elementos restringidos. Está cayendo. Ahora podríamos querer ver esto en el orden inverso. Podríamos querer ver a un restricted y luego restringido. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Cómo podemos tener esto sin restricciones a la izquierda? ¿Cómo lo hacemos en nuestro informe y Excel? Podríamos ir al grupo de listas, podemos ir a las listas de clases. 12.10. Y luego voy a tirar de la UP sin restricciones. Así que voy a tomar ese en el diamante, tirar de él hacia arriba, así que sin restricciones es ahora primero, entonces podemos volver a la ganancia y la pérdida por clase. Ahora que hemos sido restringidos sin restricciones, los sin restricciones, se puede ver que está disminuyendo. Y, un AD allí se cae. Ahora está disminuyendo más allá de cero, porque sólo estamos ejecutando este informe para el periodo de tiempo actual. Y esta fue una restricción que sucedió debido a algo antes de este periodo de tiempo. Entonces en el lado sin restricciones, tenemos este INCREASE. Así que ahora tenemos el aumento en básicamente el número de línea de fondo, que es como el número de ingresos netos, se va a llamar ingresos netos en el informe KICKBOX. Así que eso no es realmente ingresos, ya sabes, realmente generados esta vez. 12.57 Es sólo que si miras el total, por supuesto, lo hace. Flechas hacia afuera y ceros hacia afuera, estamos sacando de algo que estaba restringido y ponerlo en sin restricciones debido al hecho de que cumplimos con el requisito de lo que era la restricción. No fue una ericción de reposo lo que ocurrió en este periodo de tiempo. Y este año, fue una restricción que ocurrió en un periodo de tiempo anterior que ahora hemos cumplido en este momento. Ahora también queremos ver este elemento restringido. Bueno, ¿cuál fue la restricción que esto nos da los artículos por todos los artículos que fueron restringidos para este periodo de tiempo? 13.28 Ahora queremos saber qué se limitó exactamente a hacer que vamos a ir a la ganancia y pérdida por trabajo. Así que voy a ir a los informes de la primera compañía y financieros vamos a echar un vistazo a la ganancia y pérdida por trabajo cambiando las fechas de arriba de un 10.120 a 12.30.120. A continuación, cambiaré la fuente personalizando los informes, fuentes y números y cambiaré el tamaño de fuente a 11. Decir bien, sí, y bien. Así que ahí lo tenemos. Ylan aquí tenemos nuestros trabajos ahora. Así que el que cambió fue este trabajo de suministros. Así que fíjate de nuevo, puedo minimizar este informe o colapsarlo, y luego desenvolverlo. Este es el que estamos considerando. Si quiero eliminar estas cosas a la derecha, puedo ir al filtro de informes personalizados. Podemos ir al estado del trabajo. Así que vamos a pasar al estado del trabajo. Y luego voy a seleccionar un estado como en progreso, y bien. Y ahí lo tenemos, si colapso este informe, entonces tenemos la cantidad de 6.889 go en el beneficio y la pérdida por clase. Hay el 6.889 en el beneficio restringido y la pérdida por trabajo entonces si quiero el detalle, puedo descolar este artículo que se congeló en mí por lo que hace eso desde el tiempo y si hago esto un poco más grande, a veces se descongela pero no, no ahora. Así que voy a cerrar esto de nuevo. Sí, ciérrelo de nuevo. Cuando suceda, volveremos a los informes, a la compañía y a los financieros, vamos a ir a la ganancia y la pérdida por trabajo. Cambie las fechas, una de 120 a 1230-120. Cambiar el tamaño de fuente, las fuentes y los números cambian el tamaño de fuente 11. De acuerdo, sí. Bien. Así que ahí tenemos el detalle, entonces podemos personalizar los informes, filtrar, filtrar por estado del trabajo. 15-28. Y luego queremos sólo los que están en progreso. Bien, y ahí tenemos esa información. Así que fíjate que el que se va a bajar. Ahora lo que queremos hacer es ver toda la vida de los trabajos que básicamente están abiertos que siguen siendo trabajos abiertos que no se han cumplido, ¿cierto? Así que lo que quiero hacer es llevar esto de vuelta al, ya sabes, de vuelta para siempre, aliado básico a todos los trabajos abiertos que están actualmente en curso que usted sabe, que queremos rastrear en este momento que no han fallado por completo. Entonces vamos a decir que vamos a hacer esto a partir de un 9, vamos a tener dos años de datos. Y nos dará los artículos. Así que este fue nuestro equilibrio inicial allí en los útiles escolares que estaba abierto. Y luego tenemos la cantidad que ahora se quita de ese 7800. Derribándolo, llevándolo del elemento restringido a sin restricciones. Ahora, al final del periodo, tenga en cuenta que vamos a tener que rastrear los elementos. Esto nos mostrará la cantidad en la red y la posición neta que debe ser restringida y el balance en lugar de los que no deberían. Así que esto nos ayudará a que este informe nos ayude cuando vayamos a los informes desplegables financieros de la empresa y eche un vistazo al balance. Echa un vistazo al balance. Y vamos a echar un vistazo a esto a partir de 1230-120 va a personalizar las fuentes y números de informes. Cambie el tamaño de fuente a 11. De acuerdo, sí. Y está bien, desplazándose hacia abajo. Hay una nuestra cantidad que está restringida versus sin restricciones. Aquí está nuestro ingreso neto. Ahora el ingreso neto va a rodar en el sin restricciones. Así que si luego voy un día más hasta el año siguiente, rueda e hinto sin restricciones. Y vamos a tener que determinar y hacer una entrada de ajuste para la cantidad que necesita ser sin restricciones, frente a la cantidad que está restringida que ahora está en la sección de capital o la sección de activos netos. Hacer eso será ayudado por el beneficio y la pérdida por trabajo, lo que nos ayudará a determinar esa información. Dado que los trabajos que están básicamente abiertos que estamos rastreando como elementos restringidos. Así que tendremos que hacer una entrada de ajuste en este caso, si fuera a parar ahora para ajustar la cantidad restringida a que a 27.320. Gracias por ver el video.